Hola amigos, bienvenidos al videoprograma de hoy. He visto que hay un lote solo, única y exclusivamente lleno de películas en DVD. Vamos a ver qué os parece y así comentamos un poco la jugada. Menudo lotazo ha salido hoy en el mercado, todo películas DVD a estrenar, están de paquete, o sea, en precintadas todas. Habrá, así a ojo, unas 8.000, porque he contado que en cada hilera de estas hay 300 y pico. O sea, cada tres hileras, 1.000, pues imaginaros, sí, 7.000, 8.000 habrá seguro. A ver, que hay de todo, no os penséis que todos son estrenos, hay de todo. Os voy enseñando por trozos para que veáis el tipo de películas que son. Que esto siendo un lote de viernes, que vale para hoy viernes y mañana sábado, imaginaros, si hay unas 8.000 películas y las venderán, imagino, a un euro cada una, pues es fácil de calcular. Aquí hay potencialmente 8.000 euros. Ahora están abriendo aquí pasillitos para que la gente pueda entrar a ver las películas del fondo, porque si no, igual que han hecho aquí... Yo me compraré una película, ¿eh? Este lote es de aquellas jugadas que a mí me ponen mucho, mucho, mucho de los nervios, porque sí que se ve muy fácil recuperar el dinero y ganar la pasta, pero creo que ha subido unos 2.000 euros, ¿vale? Hay 8.000 películas. Para recuperar la pasta tienes que vender 2.000 películas a un euro, ¿no? Y esto, ¿cuántas probabilidades hay de que pase en un fin de semana? Bueno, con el fin de semana que hay hoy, pocas. Pocas. Bueno, entonces, ¿qué es lo más probable? Que te pegues una panza de currar que te cagas, que como mucho recuperes la inversión y que te tengas que llevar 5.000 películas para otro día. Pero perder lo van a perder, ¿eh? No, perder es imposible. Porque aunque las vendan a 2 por 1 euro, recuperar el dinero lo recuperarán, pero a lo mejor trabajan mucho para ganar muy poco. A ver, que yo he dado por hecho que los vídeos los venderían a 1 euro, los DVDs los venderían a 1 euro, pero ahora me he enterado... Están probando una motosierra, siempre que escucho esto me acuerdo de alguna película de terror, digo, ya se estarán matando por aquí. Los están vendiendo a 1 a 3, 2 por 5 euros. O sea, así, bueno, en principio es más fácil recuperar la pasta, pero a lo mejor les cuesta más vender en cantidades grandes. Es lo de siempre, si los vendes a 1 euro puede venir gente y hacerse lotes de 20, 30 películas. ¿Veis? El lote está aquí, hay mucha gente, pero si las vendes ya 1 por 3 euros, 2 por 5 euros, sí que cogerás más dinero vendiendo menos unidades, pero frenarás mucho a gente que potencialmente a lo mejor se hubiera llevado muchas. Bueno, ya veis, ambientazo ahí, la gente se lo va mirando y el lote está prácticamente igual. Porque aquí, vendas lo que vendas, van a... siempre habrá muchas, o sea, aunque hubieran vendido 300, no lo hubiéramos notado. Porque aparentemente está igual, hay un montón. ¿Veis? Lo que os digo, que han abierto los dos pasillos y ahora a vender, a vender películas. ¿Vosotros qué creéis que es mejor? ¿Empezar a vender a 1 euro y vender muchas por la mañana, aprovechando que hay más movimiento de gente? ¿O empezar a vender las caras 1 a 3 y 2 por 5 y mirar de hacer ventas más caras sabiendo que venderéis menos? ¿Vosotros qué haríais? Mirad, ahora me acerco al lote, también qué casualidad, y me comentan que ha venido una persona y se lo ha quedado todo. Bueno, también es una opción, es una cosa con la que ya se cuenta que puede pasar. O sea, que estarán, imagino, contentísimos. Han vendido todos, 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 todos los DVDs de golpe a la misma persona. Esta tercera opción, que por la mañana no la hemos barajado, también existe. O sea, primero os he dicho que es mejor vender muy barato a 1 euro y vender muchos, muchos, muchos DVDs, o intentar empezar vendiéndolos a 3 y a 5 euros. O sea, 1 por 3, 2 por 5, vender menos, pero con menos cantidad. O sea, con menos ventas recuperas más dinero. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Pues la tercera opción. Ha venido una persona, ¿cuánto valen todos? Se han puesto de acuerdo y ya está. Y ha comprado todos los DVDs de una tacada. Se lo ha quedado todo. Con dos cojones. Bueno, era una chica. Bueno, con dos o varios. Voy a ver el lote de los DVDs porque ahora ha venido un compañero y me ha dicho que ha visto otra vez a los chicos de por la mañana vendiendo. O sea, que puede ser que la chica que había comprado todos los DVDs se haya rajado, se haya echado para atrás. No sé, os voy contando. Pues no, ya veo que no. Me han informado mal porque veo que están llenando cajas. O sea, que todo sigue tal cual os lo había contado. Pues nada, de todas las posibilidades que había esta mañana, sin duda, la que ha acabado ocurriendo es la menos probable, la más rara. Pero ya me va bien que haya pasado porque así lo veis. Os puedo hacer el vídeo. Porque fijaros, por la mañana barajábamos las posibilidades de vender barato para vender muchas. Era una opción. La otra era vender un pelín más caro. Y vendiendo menos unidades del lote, pues sacar un poco más de rendimiento a cada película unitariamente. Y al final, ¿qué ha pasado? Por lo menos probable. Ha venido una persona. ¿Cuánto valen todas las películas? Todas. Tanto. Pues me las llevo. Y ahora están cargando. Y venga a llenar cajas. Venga a llenar cajas. Aún hay para rato. Aún queda bastante faena. Bueno, los dejamos aquí llenando cajas y me vuelvo para la tienda. A ver si pasa algo más interesante durante el día. Bueno, vamos a ver cómo va el asunto. A ver. Bueno, han hecho bastantes más cajas. Aún queda bastante generito, como veis. A lo mejor no se lo van a llevar todo porque veo que han dejado aquí cosas en estas mesas. Igual son descartes que se van a quedar a vender ellos. Es que son un montón de cajas, ¿eh? Para empaquetar 8.000 películas, imaginaros. Van haciendo cajas, van dejando cosas, no sé. En un rato les preguntaré a ver exactamente qué ha pasado porque ya me tienen intrigado a mí también. Bueno, ahora les acabo de preguntar y me han dicho lo que me temía. Que ellos se han quedado con una parte que no todo está vendido. O sea, se han quedado las que les ha convenido más y ellos se van a quedar a vender pues las que han descartado estos clientes que se han quedado prácticamente todo el lote. Vamos para arriba que os enseñaré cómo está el ambiente. Ahora son casi la una de mediodía. A ver, a ver cómo está la cosa para que lo veáis. La plaza entera. Y así desde aquí arriba a ver si podemos ver si siguen cargando cajas en el lote de los DVDs. Que muchos pensaréis, tío, ¿qué te ha pasado hoy con ese lote? Me ha hecho gracia. Aparte que es de lo único que había hoy para grabar interesante. Así está el ambiente ahora. Ese es el lote de los DVDs. Como veis están ahí cargando cajas, llenando cajas. Y este es el ambiente que hay un viernes pues cerca de la una de mediodía. También tengo que decir que está el tiempo muy chungo. Ha llovido y seguramente volverá a llover. Bueno, nos volvemos a la tienda y a ver qué acaba de pasar durante el día. Venir a este mercado y no comprar nada con la cantidad de género que hay. Yo creo que es muchísimo más difícil que no irte con alguna cosita. Ya veis cómo está el día. Está lloviendo. Y ya sabéis que aquí cuando llueve se nota. La cosa está más floja de lo normal. Que es de lógica que la gente que vive cerca y que tenía pensado venir a pie al mercado. Pues si salen a la calle y ven que está lloviendo pues se vuelven para adentro y no vienen. Mirad que al final era menos de lo que me pensaba, lo que habían dejado. O sea, se lo ha llevado prácticamente todo menos estas cajitas. Ahí están los chicos que han comprado el lote. Y todo esto de aquí. O sea que si habían 8.000 películas, pues el lote que se han llevado era de 7.000. Porque solo han dejado estas cajitas y todo lo demás se lo ha llevado. Ahora el lote que les ha quedado vacío, ellos pueden seguir utilizando el sitio hoy y mañana. Y podrán rellenar el lote a las 2.30. Que precisamente esta norma está por esto. Porque si viene alguien y te quiere comprar prácticamente toda la parada, que vas a estar todo el fin de semana sin género. O sea que a las 2.30 irán al almacén, cogerán lo que querrán y rellenarán el lote. Y estarán vendiendo toda esta tarde y todo el sábado. Me imagino que antes ya os lo habré comentado, pero es que he hecho el vídeo hoy este de los DVDs porque me ha llamado mucho la atención. Porque era para poner un ejemplo diferente a lo que acostumbra pasar aquí en el mercado. De un lote que es totalmente diferente y todo monotemático, todo DVDs. Pero es que aparte es que tampoco ha salido nada. Que sepáis que mañana, muy probablemente, por no decir seguro, voy a hacer el vídeo con el colgante y el lingote de plata. Porque faltan 10 likes. O sea que darle un poco de cariño y así mañana ya estaremos con los 1000 likes para poder hacer el vídeo con todas las de la ley. Esto ya me está empezando a preocupar, porque esto ya tiene pinta de adicción. Ya no sé si podría vivir sin esto. El café, como siempre, nos lo tomamos en la tienda. Pues nada, aquí, con la calma. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy que acabo de entrar en el coche y no me he acordado de grabaros la despedida del vídeo. Un fortísimo brazo. Os dejaré por aquí un vídeo de los anteriores. Por aquí, si os queréis suscribir. Y nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta la próxima, amigos.